Chayo, pero si la ciudad está vacía, ¿se asustaron? Mira aquel, mira aquel, mira aquel. Chayo, pero qué pedazo de flow. Pero estás derramando flow, muyayo. ¿Tú me oyes? Sí, sí, te oigo. Chayo, hoy la ciudad está como que la gente está asustada, ¿eh? La gente está ahí como que todo en sus casitas. Están haciendo el toque de queda, parece. Fua, que cada, tal vez igual más adelante se prende. Hubo un momento en el que nos tuvimos que evacuar todo casi. Ah, ok, ok. Amigo, un placer. ¿Cómo se llama usted? Yo, a mí me están diciendo mucho Justin por la ciudad. ¿Jastin? Yo no elegí el nombre. ¿Jastin? Sí, sí, ¿usted? Yo soy Brian, un placer. No, no me la conté. ¿Cómo, cómo que si te la cuento? Soy Brian. Pero me llamo también Brian. Mentiros, así me acabas de decir Shastin. No, no, me dicen Shastin. Me llamo Brian. Pues te dicen Shastin por el flequillo ese chungo que llevas encima, ¿no? Sí, güey, yo llegué y me empezaron a decir, te pareces a Shastin. Y yo digo, no, bueno. Chayo, esta gente que falta respeto insultando a Justin Bieber, ¿no? Guau, ¿cómo me insultan a Shastin Bieber? Me insultan a mí. Pero, pero estás bien, eh, eh, que te tomaste un par de percos. ¿Qué te pasó? Que estás dando vueltas, estás ahí bailando, ahí, sin mí. ¿Qué pasa? Sí, acá, no sé quién es tú que habla para sacar el auto, no sé dónde está. ¿Tú tienes auto? Mira el Shastin, mira y... Y bueno, el Shastin cotizado. El Shastin, y esa motocicleta de generación siglo 38, ¿eh? Y esa motocicleta, ¿cuánto te costó? 28.000. 28.000. ¿Y ese dinero cómo te lo ganaste, Shastin? ¿Estás vendiendo el culo? No, no, cantando, cantando. Ah, 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 que tú eres un cantante, ¿o qué? Y no, 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 pero me dijeron Shastin y bueno, me tiré ahí algunos cantecitos parecidos, a ver si ligaba algo de plasma. ¿Tú me puedes cantar el guito ahí? No sé, ahora tengo un poco la voz destruida, o algo como para cantarte. Ah, no, ahí, tú sabes la canción. Baby, 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 oh, míralo, míralo al Shastin ahí. Ay, ay, me, el Shastin derramando su flow, ¿eh? Chacho, Shastin, ¿dónde puedo conseguir dinero? Lo que yo estoy todo pelado, o sea, no tengo dinero, lo que. ¿Querés que te enseñe cómo saco la plata fácil? Ok, ok, ¿cómo, cómo? Me la te voy a recomendar. Ahora voy directamente al GoPostal. Ah, vamos, pero yo iba de camino. Bueno, voy a tener que ir en bicicleta, porque en la moto futurística tuya, como que mucha moto, pero solo cabe uno, ¿sabes? Está chunga la cosa. ¿Sabes que nunca me di cuenta, mío? Nunca me di cuenta, pará, ¿eh? Chacho, loco. ¿Qué te quito, qué te quito, eh? Mira, ve, mira, ve, ¿qué va a ser, qué va a ser? Mira, Shastin, ¿qué haces, Shastin? Quita la... Espérate, espérate, me estás tocando el culo, espérate, me estás tocando el culo. Eh, espérate, ahí adelante, adelante, ponete, eh, que no veo mucho. Shastin, ok, dale, dale, vamos, vamos. No, 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 tú me estás... El que me está agarrando eres tú, ¿sabes? Ah, el huevillo, ah, cabrón, no me estás agarrando del huevillo que hace, Shastin. Bueno, pero... El huevillo, ah, el huevo, cabrón. Encima que te estoy llevando. Pero no me agarres del huevo, loco. De la cintura está bien. Dios, loco, tengo el... Dios, espérate, espérate. Suéltame, Dios, suéltame ahí, que Dios, espérate. Tengo el huevo explotado, espérate, espérate. Shastin, es que te fuiste muy sin mí. Suéltame, Shastin, ¿te está gustando? Ahí está, ahí está. Ok, ok, ahí está. Está rico, está rico. A veces saco mi lado homosexual, ¿viste? ¿Qué pasa, Rey? Eh, ¿cómo saco el camión ahí? Es que no me dan camión. Musculito ahí, ahí, ahí en el garage. Musculito F1. Trabajo, rentar camión. Oh, musculito. Espérate. Shastin. ¿Qué pasó? Dímelo una vez más, loco, que me olvide. Musculito F1. Dale. Trabajo, ¿te aparece? Dale. Y poner rentar camión. Ok, ok. Me olvidé. Otra vez, vamos, vamos, joder. ¡Jastin! ¡Jastin! ¿Qué pasa? ¿Por qué te ríes, Justin? No, 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 no pasa nada, ahora bien. Una vez más, una vez más. Vení, vení. No te vayas todavía. Quédate un ratito más. Un ratito más. Dale, dale, Shastin. Ya, tranqui, tranqui, tranqui. Lo tengo todo controlado. Trabajo. Rentar camión. Dime, dime. Ahora va a empezar a repartir. Te van a dar propina, ¿va? Ok. Solo vas a conseguir propina. Una vez, después de... Después de tanto tiempo que hayas conseguido propina, vuelvas. Tenés que dejar, para que te paguen el sueldo, tenés que devolver el camión. Tú me acabas de hablar en chino. ¿Cómo en chino? Lleva. Lleva los regalitos ahí, los de Amazon. Nashi. Después tenés que volver y devolver el camión. Acá, donde estaba. Devolver el camión y te van a pagar una banda de plata. Ok, entendido. Vamos. Uff, señores. El primer trabajo de Bryancito en la ciudad. Loco, pero dónde... Pero a dónde tengo que ir. Hasta a Nibiru tengo que ir, loco. Tengo que ir por ahí y tal. Uff, propina. 386, loco. Ya yo. En nada me compro una casa. No, no, no. 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 Maneja bien, hombre Cayo, Cayo, que fue sin querer, loco Ay, perdón, 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 perdón Perdón, que el camión este está medio destrozado Ay, perdón, perdón Perdón, amigo, perdón, perdón Yo te pago, yo te lo reparo, yo te lo pago, yo te lo pago Uy, está viniendo, está viniendo, está viniendo Oye, me jodí, me jodí, me jodí, me jodí Me jodí, me jodí Oh, amigo, amigo, que loque, que loque, amigo Que loque, que loque, que loque, que loque Que fue sin querer, ay, señor, señor Discúlpeme de verdad, está bien, está bien Pues sí, viste como me chocaste el auto, pero no importa Este auto es antishockey, así que tranquilo Mira, pégalo una pata Ay, 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 perdón Ay, no, 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 no Ah, pensé que era, ok, ok No, pero se lo quiero reparar el auto, el auto Se lo quiero reparar, que, que Tranquilo, tranquilo, tranquilo No, no, yo soy buena gente, yo soy buena gente Entonces, depositame Ah, ah, ok, ok Eh, ¿cuánto, cuánto es? El Paypal 74 Ok, ok, ok 100 pesos, no más, 100 pesos Mira, pero sí, discúlpame ahí, que chacho Lo que yo a veces Y consulta, ¿cuánta plata te deja este maldito caro? Chacho, me deja ahí como, como Un diez pesito a la hora, más o menos ¿Diez pesito? Sí Se gana más robando Pero yo tampoco voy a robar como usted, señor ¿Cómo se llama? No, mentira, ¿cómo te llamas tú? Yo me llamo Brian, ¿y usted? Yo me llamo Brian, ¿y usted? Don Francisco Don Francisco, el mismísimo Ah, mira, don Francisco, mira, don Francisco Mira que yo ¿Y tú? Yo soy Brian Sí, ¿a qué te...? Yo soy Brian Y me dijiste Y en verdad yo ¿Me entiendes? Mi sueño es ser cantante y eso No sé si me puede dar un espacio en su programa ¿Es cantante? No, quiero, quiero El sábado gigante, el mejor programa de categoría internacional Chechen, tú no me puedes dar un espacio ahí, ¿eh? Pero esperamos un momento, mira ¿Y de dónde vienes tú? ¿De qué país? De Nibiru, ¿sabes dónde? Bueno, yo vengo, yo soy chileno Ah, ok, ok, ok Yo no sabía que don Francisco era chileno Pues soy chileno internacional Ok, ok Yo voy a hacer un evento, voy a traer al gran Pablo Chile Ah, ok, ok ¿Los chichigamos ahí? Sí, sí, uno que habla así como Una cosa así Me sale parecido ¿Cómo habla, cómo habla? Bueno, hermano, Pablo Chile ¿Cómo estáis, hermano? Yo soy el más duro de Chile, hermano Vía los chichas, hermano ¿Qué tal? ¿Qué tal, qué tal? Oye Ah, tenga cuidado Que después Vienen los mafiosos eso Y le podemos No, no, no Yo soy fan Yo soy fan No, yo también Pero, pero, pero ¿Cómo es? ¿Cómo es que? ¿Cómo, cómo, cómo hablas? ¿Cómo habla? Bueno, hermano Me gusta tu culo En no tomar las vibras Un poco, un poco, güey Y yo con mis 80 años Lo puedo imitar, imagínate Ay, ay En verdad Usted es un crack Usted es un crack ¿Y dónde iba ahora? Con ese Con ese Oye Pero iba todo montado Ese carrito ahí De última generación Iba por Iba escuchando El Fortuany Ah, el Fortuany O cuatro veinte ¿Cómo digas tú? Ese es un duro Chayo ¿Te gusta la música chilena? Sí, sí Fortuany Tío Cuatro veinte ¿Cómo digas tú? ¿Qué más te gusta? ¿Te gusta la música chilena? ¿Para dónde? A mí me encanta Quistetón Sácate un blon ¿Sabes quién es? Ah, sí Yo soy Tethagán 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 Quistetón Sácate un blon Don Frank ¿Y a dónde iba? Eh, iba dando vueltas Ahí estaba buscando un hogar Ah, que se va a comprar una casa ¿O qué? No, es la población Si yo soy chico, hermano Ok, ok Pues nada Deja ese puto carro ahí Yo te doy plata Vamos a ir a buscar unas mujeres Me está tentando Me está tentando Ya, te doy cuatro mil ¿En serio? Oye, oye Yo soy Yo, Don Francis Tengo el dinero internacional Don Francisco Gracias, gracias Por los cuatro mil Yo soy Fanático De Don Francisco Gracias por los Cuatro K Cuatro K Cuatro K Cuatro K Cuatro K No te voy a mentir Dame tu número Y que amo el contacto Ah, dale, dale Don Francis Sin miedo Dame la mano Dame la toque Díganlo, chichi Dame, díganlo Cero, cero Número A ver Vamos a entregar la guagua Vamos a entregar la guagua Ok Ay, a ver Y ahora como entrego la guagua A trabajo Regresar camión Uf Dios, loco Me dieron ocho mil Quinientos Y loco Se jodió Se jodió Dímelo Don Francis En la casa ¿Cómo estáis? Ay, puta Que estaba Estaba carreteando Acá con mi compadre Mira, chacho Don Francis ¿Por dónde andas, loco? A ver si me puedes Dar una vueltita ahí Que me voy a comprar Un coche A ver si me puedes Hacer un favorcito Yo le pago Pues dale ¿Dónde estáis? Envíame la ubicación Y te paso a buscar Dale, dale, dale ¿Cómo es? ¿Es así? Mira, mira Quién llegó Mira quién llegó El Don Francis El Don Francis Dímelo Don Francis ¿Por qué me han dado La negra Estaba pensando en ti? Deja bajarle a la radio Ahí te bajé Ya yo, ya yo Tú me puedes Acompañar Ahí Para comprarme El coche Loco Que he estado Bien perdido Vamos, vamos ¿Tienes amigos En la ciudad O no tienes amigos? Tengo par de amigos Ahí Pero están todos dormidos ¿Eh? Par de amigas No, no Amigas no Tengo amigos Ahora que lo pienso Tengo que hacer amiga Tengo que hacer Tengo que hacer Tengo que hacer Amiga Tengo que encontrar Un par de baby Don Francis Hay que encontrarse Las baby Tú estás ahí Que uno es otro Ok Don Francis Gracias Gracias Don Francis Bueno, bueno Ahí me llama Cualquier cosita Dale Cualquier cosita Hermano Me llamai Y te contesto El ban Hermano Bendiciones Bendiciones Hermano Dale Don Francis Un abrazo Te quiero Don Francis Igual te quiero Amigo mío Ufff Señores Se adelantaron Los reyes Magos Aquí tiene que haber Una sección De Escachado O sea Para los escachados ¿No? Oye No No hay coche barato Ah Míralo Mira Mira Este tiene Su flow Y todo Este No Este parece Un escarabajito Mira Mira Ah Mira Este es el del Don Francis Vale Vale ¿Qué usted dice? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Del uno al cinco Díganme Díganme Del uno al cinco No No Fium